Hola a todos y todas, hoy les voy a dejar un tutorial de una tarjeta agitable cosida con velum. El velum es lo mismo que en Colombia llamamos papel mantequilla, es un papel delgado, clarito, con el que muchas veces calcamos dibujos. Este papel es muy económico y viene en blogs, en otros países le dicen velum o alba nene. Para empezar yo recorté una pieza de cartulina de 8,5 x 11,5, este es papel decorado gruesito, y una de velum de 8 x 11, que es medio centímetro más corto en cada lado para que se pueda ver el papel en el fondo. Para empezar yo voy a escoger un sellito para sellar y les voy a enseñar una técnica que realmente aprendí de otra persona, que es Jennifer McGuire, de Jennifer McGuire Ink, que es estampar polvos de embossing en este papel de mantequilla. Simplemente voy a usar tinta VersaMark de esta que es como pegajosita, ya les había contado que se puede reemplazar con vaselina, le voy a poner de mis polvos de embossing, voy a usar dorado para que se pueda ver en el video, pero en las demás tarjetas yo usé plateado. Y para hacer que se derritan los polvos espero un poquito a que mi pistolita de calor se caliente bien para derretirlo rapidito y no dañar el papel. Queda muy bonito, queda sobre levantadito y se ve de todos modos a través de este papel de mantequilla. También escogí esta piecita, es un recortable, es un osito recortable que encontré en internet y también voy a usar confeti para poner en el interior de la tarjeta agitable. Entonces yo puse estos dinosaurios pequeñitos en el centro, voy a poner el papel de mantequilla encima y me voy a ayudar con una cinta que no tiene mucha pega alrededor para fijar las piezas adentro y también ayudarme a definir el área que voy a coser. Yo voy a usar la maquinita mini que tengo de coser que compré en el centro, esa maquinita valió 10 mil pesos, o sea esos son 3 dólares, es demasiado barata. Si tienes máquina de coser lo pueden hacer con máquina de coser y si no tienes ninguna de las dos más adelante les voy a dejar una opción de tarjeta en la que no es costura real sino costura falsa. Una vez que cosí todo alrededor voy a empezar a quitar la cinta con cuidado porque aunque tiene poquita pega pues me puede dañar mi papel y esta misma cinta la voy a usar para poner en la parte de atrás y proteger la costura y así con todo alrededor, de esta manera. Si se fijan el material se mueve en el interior, no se mueve tanto como cuando usamos foamy pero igual funciona muy bien y es muy bonito. Ahora le voy a poner foamy del que tiene cinta doble cara a ambos lados a mi osito para decorar lo voy a poner en la parte inferior derecha de mi tarjetita. Si no tienen foamy del que tiene pega a los dos lados pueden usar foamy normal y ponerle cinta doble cara o ponerle silicona o pegamento blanco o lo que les quede fácil. Entonces aquí ubique mi osito. Yo hice dos tarjetas de esta, la siguiente es una versión un poquito más femenina a la que le puse corazones en el interior y aquí les voy a mostrar cómo pegarla sin coserla realmente. Entonces yo voy a usar pegamento clarito. Pueden usar colbono, pegamento blanco y la voy a fijar donde quiero que quede. Yo le voy a poner un poquito de peso para que seque y una vez que haya secado voy a empezar a coser. Mientras seca yo estaba poniendo los pedacitos de foamy en la parte de atrás de las figuritas pero ya les voy a mostrar. Como yo soy un poquito así corrida yo uso regla para hacer el falso cosido pero si no quieren usar regla pues no hay ningún problema simplemente hacen el falso cosido con un lapicero de tinta mojada o bueno con el lapicero que ustedes quieran incluso lo pueden hacer de colores. Yo voy a usar el lapicero negro del Smash pero pueden usar cualquier lapicero de tinta mojada. Y voy a correr un poquito las figuras hacia la izquierda para pegar mis tortuguitas rosadas una encima de la otra. Es una técnica muy bonita, muy fácil, no necesariamente la tienen que coser pero el efecto de coser la verdad es muy bonito. Para las cartulinas de base yo corté cartulinas de 9 por 20 centímetros. Bueno no, de hecho fueron de 9 por 23 centímetros. Las marqué a la mitad con un objeto romo y las doblé. Yo a veces me pelo un poquito cortándolas entonces tengo que hacer un poquito de ajustes con el bisturí después. Se los muestro para que sepan que no todas las personas que les enseñan cositas en tutoriales siempre son perfectas, todos nos equivocamos y se vale corregir después. Entonces bueno ya que corregí para que las tarjetas queden bien voy a pegar. Yo voy a pegar simplemente con pegamento blanco. Creo que ya tiene suficiente volumen la tarjetita y por eso no voy a usar foamy debajo. Esta ya quedó y voy a hacer lo mismo con la otra. Es una técnica muy sencilla, queda muy bonito, pueden usar material agitable al interior. Estas yo las voy a usar para regalar en un baby shower. Y esto es todo, si les gustó no se olviden de regalarme un like, de compartirlo, de suscribirse y aquí les dejo otros ejemplitos.